Y alguien que también se puso muy contento por la victoria y la clasificación de la selección fue el seleccionador nacional Luis Fernando Tena, porque dio unas palabras de aliento. Acá vemos el gráfico gracias al departamento de producción. Histórico resultado, gran trabajo muchachos, gran trabajo profesor Rafael Loredo. Felicidades, selección nacional de Guatemala, que sigan los éxitos. Esto decía Luis Fernando Tena, el seleccionador nacional de su categoría mayor. Y obviamente sabemos que Tena fue parte de quien confió a los procesos de las diferentes selecciones menores y que obviamente tiene el conocimiento, el contacto, la amistad y demás con Rafael Loredo, más allá de que son compatriotas. Y pues bueno, ahí estaba la felicitación del seleccionador nacional mayor hacia la camada de muchachos. Y esperemos que algunos de estos elementos puedan ser parte en algún futuro cercano de la selección. Deberían de, ¿no? Deberían de ya Tena tener ahí su lista de jugadores para que comiencen a tener minutos en... Y mirá que hay varios, Ángeles. Hay muchos, ¿eh? Hay varios. Y por supuesto no solo en selección, sino que en sus equipos.